y que de ese pueblo sacerdotal por el bautismo Dios llama a algunas personas para que sirvan en ese pueblo a través del ministerio sacerdotal. O sea Jesús nos hace, no por méritos propios, nos hace partícipes de su sumo y eterno sacerdocio a algunos hombres que de manera indigna Él nos llama porque no merecemos tal regalo, pero Él nos llama para que le sirvamos en la vida sacerdotal. No como un título honorífico ni como algo que nos hace superiores a los otros, sino configurarnos total y plenamente con Jesucristo sumo y eterno sacerdote que se entrega, se da para bien de todos. Señor bendícenos a todos nosotros en esta fiesta de Jesucristo sumo y eterno sacerdote. Bendice también a nosotros los sacerdotes para que seamos fieles a Ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.